Ahí está para todos los pitufones, todos los pitufos de la 22 y la gente de Guajua Pan, ¡Délebon! ¡Escúchala! ¡Sabor! Ahí está para el galago, se frecuencia en Tiana. ¡Escúchala! 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 ¡Escúchala con sentimiento! ¿Cuándo salemos? No sabemos si regresaremos. ¡Si Dios nos quita la vida! ¡Haz unido cerebro! ¡En tus discos! ¡Nos escucharemos! Ahí está para todos los pitufos, Scrappy. ¡Venga para el pichón! ¡Escúchala! ¡Ahora vienes a decirme que ya no me amas! ¡Venga para la tucha! ¡Porque papi es papi sonido a la tucha! ¡Un saludo! ¡Ahí está para el chapo, chico! ¡Ese cachorro, cabrón! ¡Huelo, maravilla! ¡Niño, chamuco! ¡Ángel, crisis, mochi! ¡Niño, licio! ¡Samurái! ¿Qué pretendes con hablarme así? ¡Ay, ay, ay! ¡No me lastimes! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Ese pianito! ¡Ritmo! ¡Ahora que rato roces y el pequeño rey! ¡La pata de Chulula! ¡Oye siempre sonido! ¡Ahora que rato roces y el pequeño rey! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Dice hasta la rocota! ¡El maldito Brian! ¡Simona la mona! ¡Escúchala! ¡Vienes a decirme que ya no me amas! ¡Ay, güey! ¡Que pretendes con hablarme así! ¡Ete rimas! ¡Erimones! ¡Llegaron sus padres! ¡Los más cabrones! ¡Duro pitugos! ¡Duro pitugos! ¡Haz el río para... ¡El melchón! ¡Que ya no me amas! ¡Que pretendes con hablarme así! ¡No me lastimes! ¡Si tú me amas! ¡Todos mis sueños también serán! ¡Cuándo te conocí! ¡Cuándo te conocí! ¡Cuándo te vas! ¡A los ojos de mi rey! ¡Qué voy a hacer! ¡Esa miradita hermosa! 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 ¡Hasta la ciudad de México! ¡Tú te vas! ¡Todos mis sueños también se irán! ¡Si tú te vas! ¡Esa miradita hermosa! ¡Esa miradita hermosa! ¡Como le haré! ¡Esa miradita hermosa! ¡Esa miradita hermosa! ¡Esa miradita hermosa! Ese pianito Ay amor Ay amor ¿Dónde andará? Tampores Manuel Herrera Echelos, amor Sá, 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 sá Súbele papá Ok, el anciano Dale Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú vas ¿Qué voy a hacer? Ocho, ocho, ocho ¿Cómo le haré? Pero no eterno El maldito para allá Siempre va a sonar Astoria Barrio Hasta la Pátula Todos mis sueños también se irán Si tú te vas Así se llama ¿Qué voy a hacer? Para el pequeño rey Y Gerardo Rodríguez Voy a ver Allá en Indianápolis Para la Indiana Próximamente nos vamos a ir A con frecuencia ¡Échale! A seguir damas y caballeros Quedó la música ¡Gracias! 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 Gracias.